Ful, 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 equis Ful, 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 equis, equis Soy un pez en el mar Soy un peatón en la ciudad Soy una miga de pan en su pan, quizá Soy un hombre al caminar, al caminar, al caminar Soy un cantante al cantar Soy un músico al tocar Ha nacido una disco móvil Me he pasado de cantante a DJ, a a DJ, a a DJ Voy caminando por una acera sin calle Soy como un agricultor que pide lluvia en primavera El esfuerzo de un empresario, todo a la papelera La línea discontinua de la carretera Ful, 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 equis Ful, 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 equis, equis Ful, 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 equis Ful, 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 equis, equis Soy un poeta al recitar, soy las olas en el mar. Ya tengo ganas de funcionar, de ponerle música al personal, al personal, al personal. Voy caminando por una acera sin calle, soy como un agricultor que pide lluvia en primavera. El esfuerzo de un empresario, todo a la papelera, la línea discontinua de la carretera. Fút, fút, fúlegi... Gracias.